No se besa, quiero que sepa que me quieres y no diga que un padre no besa, no se sube en el día Y se quita en mi trago, se cae en la cabeza, y que ya hay con patina no se besa Y quiero que sepa que me quieres y no diga que un padre no besa, no se sube en el día Toma tu trago cuando se me borracha, cuando se nos va, me sorprendió cuando sacas de ese cigarro Y tú hace tanto Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calentas Y tú, mami, como dices que no te acuerdas